Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ahí estáis, bienvenidos a este nuevo vídeo donde, bueno, voy a hacer una serie de explicaciones que, bueno, que vais a ver durante estos días, meses, y yo creo que ya el resto de la progresión es un segundo que me está quitando la máquina de la diabetes, ya está, imagina, que me estaba llamando, la máquina, sí, la máquina me llama, ¿no? Y, bueno, vais a ver una serie, una consecución, una consecución de cambios respecto al contenido de mi canal, la frecuencia seguramente será la misma, o incluso más, no lo sé, no sé qué va a pasar, pero seguramente la misma, seguro, y lo que quiero decir es que después de mis estudios de matemáticas, sigo dando clases de matemáticas y voy a seguir haciendo vídeos de matemáticas porque es lo que me gusta, es lo que hago, y para eso he estado estudiando tanto tiempo una carrera, y las matemáticas van a seguir siendo mi vida, eso es evidente, ¿vale? Pero, y esto que quede muy claro, esto que quede muy claro, ¿vale? No es que ahora vaya a ser empresario, ni vaya a ser otra cosa, ¿no? Voy a empezar una nueva carrera, ¿vale? Que es la de empresariales, y que quede muy claro porque siempre todo induce, perdón, induce todo a error, ¿no? De que, ay, no, es que ahora ya no va a dar, ya no va a ser matemático, ya no va a dar clase de matemáticas, ¿no? No, claro que sí, evidentemente soy matemático y voy a dar clases de matemáticas, pero, esto el otro día lo estaba pensando y yo digo, bueno, ¿y por qué no hacerlo, vale? Yo voy a empezar la carrera de empresariales porque, no sé, me apeteció, he creado una marca, que es esta marca, que son las matemáticas de Jalón, y por qué no, pues, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y, pues, yo estaba mirando las guías docentes, ¿vale? Las cuales, bueno, pues, tengo que tener, aquí tengo esta, ¿vale? Las guías docentes, que son las guías docentes, básicamente, por la UNED, ¿vale? Mis estudios ahora mismo son por la UNED, y, bueno, la guía docente, para quien no lo sepa, para quien no sepa lo que es una guía docente, simplemente te presenta la asignatura, te contextualiza dentro de la asignatura los profesores que vas a tener, las formas de evaluar, los requisitos que tienes que tener o lo que deberías de saber para hacer, para enfrentarte a la asignatura, lo que te vas a encontrar dentro de la asignatura, el temario que va a haber dentro de la asignatura, y luego los conocimientos que vas a adquirir, ¿vale? Las facultades y las competencias que vas a adquirir a lo largo de la asignatura, ¿vale? Y, bueno, entre un montón de palabrería, bla, 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 bueno, pues, se estructura lo que se le llama la guía docente, o como aquí se llama en, bueno, aquí dice presentación de la asignatura, ¿vale? Pero esto, normalmente, al menos en la WIP, se llama la guía docente. Lo que voy a hacer, ¿vale? Que se me ocurrió el otro día, ¿vale? Estaba yo leyendo la guía docente, y dije, ¿por qué no cojo y llevo al canal estas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero a estas cosas? Todo lo que yo esté haciendo, todo lo que yo esté estudiando, que para mí, yo voy a ser tan alumno como muchos, ¿vale? Yo voy a ir explicando lo que yo voy a ir aprendiendo y lo que yo voy a ir haciendo, haciendo como una especie de videoblogs de mira, chicos, hoy he aprendido esto, hoy he aprendido lo otro, yo esto no lo sabía y me ha parecido enriquecedor, cosas que me parezcan curiosas o cosas que me parezcan que valga la pena transmitir al resto del mundo, ¿vale? Pues yo lo compartiré con vosotros. Creo que es una manera muy, muy importante y muy buena de poder salir un poco de lo que viene a ser una educación formativa constante y de solamente empollar y solamente estudiar a algo un poco más dialogado, ¿no? Si yo encuentro cualquier cosa dentro del temario, dentro de los libros, encuentro algo que me parezca potencialmente interesante, pues lo compartiré con vosotros y habrá vídeos de ese estilo, ¿vale? Que no os asusten que de repente una semana entera haya vídeos solamente hablando de economía o hablando de lo que yo he aprendido esos días. Pero nadie se tiene que asustar porque va a seguir habiendo vídeos de matemáticas, voy a seguir contestando vuestras dudas y voy a seguir subiendo vídeos de matemáticas. Es más, lo que seguramente haga, que no lo sé, depende del tiempo que yo vaya a tener, pero lo que seguramente haga es que, aparte del vídeo de matemáticas de todos los días, haciendo ejercicios cualquier, de todos los niveles, ¿no? Aparte de ese vídeo de matemáticas, lo que haré es si ese día, por ejemplo, he hecho algo de economía o de, bueno, de empresariales o de la asignatura, porque las asignaturas que tengo son microeconomía, economía de la empresa, economía mundial y contabilidad, ¿vale? Porque la asignatura de matemáticas 1 evidentemente está más convalidada. La de contabilidad también me la habían convalidado, pero preferí hacerla porque yo, mirando el temario de contabilidad, dije, es que hay muchas cosas que yo no he hecho y me gustaría hacer y ya está. Y por eso, pues, he cogido asignatura. Tampoco hay mucha más lógica, ¿no? Y es eso, eso es lo que voy a hacer. Por cierto, una cosa, si el vídeo se está viendo como cortado o algo, es que no sé qué puñetas se está pasando, pero se entrecorta y no, no sé, y no he podido utilizar el otro editor de vídeo, pues, porque no se iniciaba, no tengo ni idea de lo que pasa, ¿vale? Y eso. Así que lo primero que haré, lo primero que haré en los primeros vídeos, ¿vale?, para informaros, será leer con vosotros las guías docentes de cada una de las asignaturas. La iré yo compartiendo con vosotros porque es algo muy interesante que yo creo que para todos los que vayan a empezar la carrera de empresariales, al menos, pues, puedan consultar este vídeo para ver de qué trata la asignatura, ¿no? Tengo la guía docente, bueno, pues yo no tengo, no quiero leerla, entonces pues voy al vídeo del jaloncito para que me explique un poco de qué va la asignatura, ¿no? Yo, evidentemente, la leeré y yo os diré más o menos lo que yo he leído, ¿vale? Ya lo diré, lo dejaré bien claro, yo creo que lo dejaré bien claro en cada uno de los vídeos, y si no está este, que yo no vengo aquí a dar clase de economía y de empresa porque yo no soy graduado en esta carrera. Yo simplemente voy a transmitir lo que yo he aprendido. Si lo que he aprendido, lo he aprendido erróneamente o no lo he aprendido del todo bien o está mal, ¿vale? Será perfectamente comprensible porque yo no estoy, entre comillas, capacitado para hacer eso. Yo lo único que vengo a hacer con estos vídeos es transmitir lo que yo estoy haciendo y si yo veo que algo de relevancia que tengo que decir y ya está, ¿vale? Muchas veces lo intentaré, sobre todo porque me va a salir por inercia, lo intentaré relacionar con las matemáticas, es evidente, ¿no? Ya he visto, por ejemplo, en alguno de los ejercicios que utiliza el teorema del valor medio, si alguien no lo conoce, es el teorema de Lagrange, y si no lo conocéis, lo buscáis en Google, y esto, y en mi canal también hay vídeos de este teorema y ejercicios resueltos, ¿vale? Pero utilizan ese teorema y no dicen que lo están utilizando, por lo tanto, yo creo que ese ya, por ejemplo, puede ser un buen vídeo, mirad lo que he encontrado tal, que puedo yo coger perfectamente y enseñaros el ejercicio, poner mirad, talalalala, ¿vale? Y yo digo, pues mira, ¿vale? Pues aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Y puede ser interesante, puede ser interesante y haré pues presentación de las asignaturas y todo esto, ¿vale? Y recalcar, sobre todo en este vídeo, seguramente este vídeo no lo verá la gente que vea los otros vídeos, en fin, pero recalcar que yo no soy profesor de empresa, ¿vale? No soy profesor de empresa, soy profesor de matemáticas, ¿vale? Pero, pero, ¿qué transmito aquí? Pues esta nueva etapa, esta nueva aventura que yo voy a empezar porque me ha apetecido, porque el saber no ocupa lugar y cuanto más sepas, mucho mejor, sobre todo si te gusta saber más, ¿vale? No estoy criticando a la gente que no le gusta estudiar, es totalmente comprensible, hay gente que no le gusta estudiar, por mucho que yo no pueda pensar lo mismo ni compartir su opinión, yo simplemente intento respetar porque el respeto es muy importante, pero el saber no ocupa lugar y el saber es algo muy importante. Yo, esos son los valores que yo transmito a mis alumnos porque no hay nada más bonito que saber y el saber por saber también es muy bonito. Al igual que es bonito un partido de fútbol, porque el fútbol no es solamente un deporte, sino también es un sentimiento, pensado de una forma irracional, es evidente, ¿vale? Pero el saber y el conocer y el aprender y el estudiar también puede ser tratado de la misma forma, es más, yo lo trato de la misma forma, yo relaciono muchas veces el sentimiento que yo siento cuando veo jugar al Barça, cuando estoy estudiando matemáticas o cuando estoy jugando a los videojuegos. Yo le pongo el mismo ímpetu y las mismas ganas porque son tres cosas que son atractivas para mí, el aprender, el estudio de las matemáticas y el hacer matemáticas, el enseñar matemáticas y el fútbol porque el fútbol es un hobby que tengo yo desde pequeño y me gusta mucho y punto, no hay mucho más que decir. Así que nada, espero que os haya gustado el video, os haya entretenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, ya me decís cosas, os quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Os quiero.